Como seguimos en el plan de lucha que habíamos planteado la semana pasada, esta semana vamos a intensificar. De hecho lo hicimos con la calle Gobernador Paz, junto al Ministerio de Trabajo, la REF, los compañeros del hospital y los compañeros del puerto. Arrancamos a las 9 de la mañana en la calle Gobernador Paz, con los compañeros del IPB, OCEF, La Caja, compañeros de Huiralde, del Ministerio de Desarrollo Humano, compañeros de La Manda Beban a protestar, a avisarle a la comunidad que nosotros vamos a seguir protestando por el aumento del básico. Después nos trasladamos a La Carpa, en donde algunos se fueron a la agencia de recaudación Feguina, que también salieron a manifestar en la calle San Martín. A las 11 de la mañana los compañeros del puerto cortaron la Maipú, y nosotros nos fuimos como secretarios a apoyar el corte que se hizo en 12 de octubre y Firroy, junto con los compañeros de salud. Esto se va a repetir el día de mañana, ahora tenemos una asamblea en el IPB, y seguimos invitando a los compañeros a participar. Con respecto a lo que tiene que ver la comunicación con el gobierno, por ahora no tuvimos ninguna respuesta. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es, yendo a los sectores de trabajo, estamos invitando a participar a las dos asambleas, que hay a las 11 y a las 19 horas, y en los cortes programados que estamos haciendo por toda la ciudad. Ya son varios los entes del Estado que están sumándose, y cada vez son más los trabajadores del Estado que se suman a estos reclamos y movilizaciones. ¿Cómo se siente el clima entre los trabajadores? Y por ahora es esperanza, nosotros lo que estamos creando es expectativa, ojalá que la expectativa colme todos nuestros pensamientos, porque en realidad nuestra forma de hacer las cosas es para que el gobierno sepa de que los trabajadores tenemos una sola forma de pelear, que es en la calle. Nosotros la protesta no la hacemos porque queremos, no estamos en contra de la sociedad, no estamos en contra del gobierno, sino que queremos que nos sentemos a discutir una propuesta seria, al básico, como lo venimos planteando en el primer momento. Entonces, esto va a terminar el día miércoles, a las 12 del mediodía vamos a marchar desde el hospital hasta la Casa de Gobierno. Invitamos a todos los compañeros, invitamos a aquellos compañeros que todavía nos han sumado, a que se puedan sumar a los demás sindicatos que quieran participar. Nosotros vamos a culminar en Casa de Gobierno como el día viernes, con una marcha multitudinaria.